Música Cocinamos a fuego lento carne en salsa tradicional Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Música En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite Añadimos nuestros trozos de carne de cerdo Y los doramos Luego sacamos y reservamos Música En la misma sartén donde hemos hecho la carne vamos a poner las verduras La cebolla, el pimiento y el ajo Que lo hemos pelado y troceado como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música Le damos una vueltecita hasta que esté dorado Música Cuando lo tengamos dorado añadimos la copita de vino blanco Mezclamos y dejamos que el alcohol se evapore Que ya sabéis que la crossbow no se evapora Música Una vez que lo tengamos todo listo Añadimos las verduras En la olla de la crossbow Pimiento, la cebolla y los ajos que lo hemos dorado Y luego le hemos añadido el vino blanco Y luego le hemos añadido el vino blanco Añadimos la zanahoria que la hemos pelado Y cortado en rodajas como estáis viendo ahora mismo Música Añadimos también la carne Doradita Nuestra hoja de laurel Sal Pimienta Y mezclamos Música Tapamos Ponemos a temperatura baja Y 5 horas después Este es el resultado Quiero que fijéis de una cosa Mirad toda la salsa que ha salido Y solamente le hemos añadido una copita de vino blanco Tenéis que tener mucho cuidado con los líquidos Como siempre os digo Emplatamos Y si queréis podéis acompañarla de unas patatas fritas Quiero que veáis esto Mirad la carne que es súper tierna Mmmmm Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!